Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente que nos sigue a través de las redes sociales de Un Mundo de Jaripeo? El día de hoy nos encontramos en Jocotepec, Jalisco, la ribera de Chapala, donde el día de hoy vamos a vivir un gran jaripeo con Rancho Los Titanes. Para que estén pendientes de esta jugada, nos ayuden con un like, un comentario. Por aquí les voy a mostrar un poco del paisaje. Nos encontramos, como se los dije, en Jocotepec, Jalisco. La última jugada fue en este mismo lugar, pero el día de hoy nos dimos cita para mostrarles un poquito de la costa, la ribera de Chapala. Este lago es conocido porque es el más extenso de México. El día de hoy se los voy a mostrar aquí en las imágenes. Este lago conecta desde aquí, Jocotepec, inicia hasta el estado de Michoacán. Así que este lago es el que abastece de agua toda la región de Guadalajara, Jalisco, todo el sur. Así que este lago es de los más importantes que tenemos en el país. Aquí lo voy a mostrar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cierra! ¡Solo! ¡Solo! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Al pelado! ¡Vamos a ver! ¡Ahí le va a venir la número dos! ¡Aquí viene el segundo asunto de puerta! ¡Aquí viene la segunda asunto de muro! ¡Vuelta que revienta! ¡Y esa es la salida! ¡Sanida poco accidentada y el muchacho sigue, aguanta y soporta! ¡El reparo le va a venir! ¡Ahí le viene la vuelta! ¡El muchachito que aguanta y soporta! ¡Míralo más, público! ¡A gusto el petal, hijo! ¡A gusto el petal! ¡A gusto el petal, muchacho! ¡Ahí está, haciéndole los hoyos, haciéndole lo propio! ¡Y ahí le vienen los lazos! ¡Rápido, amor! ¡Rápido, amor! ¡Y ahí! ¡Ahí se mata para el aplauso del público! ¡Chicharón, Chicharón! ¡El aplauso para Chicharón! ¡Junior! ¡Quíralo! ¡Rapoteo! ¡Inciéndeme la mano de un hermano! ¡Mirada feliz! ¡Y ahorita ha cambiado tu... ¡Aquí quedamos en la cocina, bonitos, compadre! ¡Como no! ¡Vamos a seguir más! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Eso pero va empezando, compadre! ¡Como no! ¡Pero esta vez mandamos un... ¡Corrido, bonitos! ¡Para todos, sabes, compadre! ¡Los corridos que traemos para ir por el 10... ¡Bienvenidos a Jalisco! ¡Bienvenidos a Jalisco! ¡Bienvenidos a Jalisco! ¡Aquí quedamos aquí! ¡Suscríbete al canal! Ahí está el hombre que aguanta y soporta y el público le aplaude y el camarón se queda, ahí nos ven llegando de buena manera. ¡Acomoda su escuela, amigo! ¡Acomoda su escuela! ¡La izquierda, la izquierda, la izquierda! Y ahí, desclava izquierda, derecha y así se baja con el aplauso del público. ¡Casi no se lo vio, casi no tan, siento un paraíso! ¡Acomoda, acomoda! ¡Goso viejo! ¡Suscríbete al canal! A ver si será que estoy yo, yo si te quiero es el amor Que te vaya a leer, que te vaya a amar Chocó tu corazón, chocó tu amor Yo no llores muchachita, a ser igual, nadie va a gozar Vivo solo porque estás y tú, y yo volvemos a donar La nueva casa muchachos, y rumbo a la cañada Vamos con la puerta que revienta, ahí está la salida Ahí está el cajón y el negro sobre la puerta, la de izquierdo Ahí en vuelta y soporte, el hombre añade las manos Reventando el aire, sí señor Ahí está el hombre haciendo lo que añade Este que sigue, que sigue, que sigue Y ahí está el negro le mueve la cara Entrenando la jugada, sí señor De una manera excelente Venga el aerolazos cabelleros Que vengan las manos de Dios Que indiquen que la jugada es dada por buena Y ahí sigue sobre la izquierda El tiempo de hacer el amor El único, el único, el único y la tarde Se llamó a la gloria Permiso, muchas veces, compañeros, como hacen buenas manos Se les pareció a todos, Diego Buenas noches Buenas noches Buenas noches, se les presenta con Music Para eliminarlo, para tomarse en cuenta, compañeros Vamos por ahí Pasa la rifa A la tercera carta, como no Fíjate por ahí El agradecimiento por ahí de la raza Que es la rifa del 6 Desde luego de todo Viene el medicajoncito Prepárense, pequeñines Hasta su lugar Se va a pedir una manerita Por ahí Mi compadre Que debemos Consola O de la grabadora Aunque sea de la UCB Del disco del RP3 Un zonecito, compadre Pepperoni Fuerta Fuerta que revienta Y Pepperoni Se fue el Chipi Con una salida Y el Chipi no No hubo más Vamos a tenerla cuenta Y ahí está Donde Levanto a la escanaria Poniendo A ser malo De Dios Calzando a la súbica Respira Resombra Resuella A ver lo que tiene frente Todavía nada fácil ¡Vamos a pedirse, compadre! ¡Vamos a pedirse, compadre! Ya viene el hombre Sí, señor Ahí está, compadre Si le podemos esperar A otra zandesines Fuerta que revienta Ya está la salida Venga hay un chum, muchachos Y ahí está Me paro fuerte ¡Agárese, mi chumbe! ¡Se va y se fue! ¡Vaya, vaya, vaya! El aplauso, el aplauso, el aplauso Mira, sabache, se mira pasar Arriba, abrazo a la manicuera Ya se ha comprobado que en los pies no ocurrirá Arriba, abrazo a la manicuera Arriba, abrazo a la manicuera Arriba, abrazo a la manicuera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!